Por la noche, de madrugada, hasta las 3-4 de la madrugada, es aceptable. Sí, y empezando a las 11. Y empezando a las 11, claro, hombre. Madre mía. De 11 a 5 de la mañana, echando... Madre mía. Muy bien. Y al hospital directo que te vas. El crimi Vidal. El crimi Vidal. Sí, sí. No sé, a ver, este, hacía 6 meses que no lo hacía y la última que lo hice, sí, estuvimos así, eh, tío. Madre mía. Mira, aquí encima es latina, tío. Las mujeres latinas son las mejores del mundo mundial. Encima, hablo con ella, tío. Es una guarra, tío. Ala, tío. Es así, tío. Le mola todo. Le mola todo. Sí, sí, sí. Hostias. Echamos una en serio, ¿o qué? En serio. Hombre. Si la encuentra antes de que me vayas, ¿eh? Vamos a Liga otra vez, va. Venga, va a Liga. Ahora te escoiché todo. Va. Hacemos una cosa. Creamy. Dale, dale. Dice el pick de Woodrack. Yo digo el pick de Creamy. Y después... Vale, pues Woodrack quiero que pille a Taya. Va, Woodrack Taya. Pero vamos en Casual para hacer eso, ¿eh? Vale, va. Dale a Casual, pues. Pon Casual. Vale. Yo pillo Taya, ¿no? Tú Taya. Vale. Ahora, el City es la mía. Creamy va a jugar... Pero dilo rápido, que si no... Vale. No me da tiempo de empezar. Con... Ya, venga. Está mirando mi perfil y todo, tío. Seguro. Con Humon. No, te lo iba a poner yo a ti. Con Humon, venga, va. Vale, pues tú llevarás Lucy. Tengo arsenal. Hijo de puta. Venga, va. No tengo ni arsenal con este hecho, creo. No lo sé, por eso te lo he cogido. Madre mía. A ver. No, no, no. No quiero azúcar. ¡Fanpunch! Tengo a Creamy y a Kuzrat para que me endulcen. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ay, les ha gustado! Son más tontos. ¡Qué bonito! ¿Tres tontos? ¡Eh! Nombre del grupo. Tres tontos muy tontos. Muy simple, City. Aunque bueno, para un retardado es un esfuerzo. Ponlo para. Para un retardado. ¡Me lo ha devuelto! ¡Me lo ha devuelto! No para un retardado, ¿no? Para un retardado. Me has retardado. Ponlo porque sé que te ha costado. Me la ha... No puedo ponerlo porque está por en casual. ¡Retardao! Retardao. Me voy a ir vistiendo porque si no... Tendré que ir a trabajar. ¿Eh? ¿Hoy vas a ir sin bragas? Esa era mi intención. Pero es que entonces me rascan los huevos en la piel. En la... Madre. Eh, pues yo con Lucy... Allá va machina, ¿eh? La que va a ir sin bragas es la... La latina. Esta sí que irá sin bragas por la calle conmigo. ¿Qué? ¿Empezamos? Madre mía, que build más potente que tengo. No sé jugar a este ni de coña, ¿eh? O sea, no sé ni cómo funciona su ataque básico. A ver. ¿Me puedo mover? No, no me puedo mover. Tengo que pegar tiros quietos, vale. Tienes el espacio que a de tres cargas, química, con buenas tres cargas, puedes hacer el salto. Doble salto. O doble habilidad. Ya, 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 ya. Eso sí lo me acuerdo. Creo que no... Lo que no me gustaba era la mierda esa de... Del salto, tío. Porque nunca sé cómo se usa bien. Eh, qué tipo de mierda teníamos. Sí, que no sabemos ni cómo juega cada uno. Vale, yo me pongo esto así, plan daño y atajo el culo. ¿Y esto qué hace? No hace nada esa mierda. Madre mía. A ver, la graya. ¿Qué cojones eres esto? ¿Qué cojones llevas ahí? ¿Qué cojones llevas ahí? Es el click izquierdo el que hace eso. Vale, vale. ¿Qué quieres? ¿Te has pesado, hombre? Va, a ver. Uy, yo le doy a ella. No pasa nada. ¡Mira! ¡Qué muerto! Madre mía, el Guzra, ¿cómo está allá? ¡Oh, hola, hola, hola! ¡Estoy muerto! Estoy petrificado. ¡Qué desastre de personaje! ¡Mira que mato la luz! ¡Mira que mato la luz! ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Estoy muerto a ti! ¡Crimi! ¿Qué? ¡ someone! Ahí me está, vamos, que no huye de milagro. Eh, perdona, pero he hecho 1000 de puntuación, eh. Sí, sí, yo también. Yo no tengo salto, a la que me coge con la garra el Rukan muero. Claro. La Jale ha estado apuntando por eso varias veces, eh. No sé si lo ha visto. Madre mía, tío. Y yo estaba huyendo por la mierda del puto ese todo el rato, tío. Pero es que nosotros no tenemos giles, ellos sí. Yo soy pro-Lucy, me lento mucho. Pro-Lucy, dice. Pero no lo he hecho tan mal, eh. Madre mía, si es que a mí me han hecho un buka que nada más empezar con el puto Rukan ese, tío. Que flipao. Es que ha sido Woodrock. Ha desaparecido él, él no estaba. Es que eso, me coge, ¿qué hago? Que no tiene que coger. A ver, tú tienes la Q para apartarte de él, tienes el torbellino ese chungo. Y tú tienes que coger. Más de acuerdo, oye, no. ¿Dónde está Woodrock? Aquí estoy aquí. ¡Estoy bien! Adiós. Madre mía, tío. ¿Cómo puede ser que me meta tanto? ¿Puedo mirar? Madre mía, madre mía Nooo, se te ha pangado Madre mía, ¿en serio? Madre mía Qué asco del terroir Ajuntas no lo veo, tío Ahí arriba está ¡Hala, y lo apartas! Hombre, joder Death Vortex ¡Gurrax! ¡Ese sí que ha pillado! ¡Fuera! ¡Fuera! Está pillado por triple mil, chaval Madre mía Estoy ya chiqui 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 Te arrebientito Y pensaba que me tiraba fuera el hijo puto Madre mía Madre mía Yo le he pegado al... A la JDS A ese chaval Le he metido una ulti Que le he tirado fuera del mapa Y ha flipado, chaval Ahí ¡Una pregunta! Pues yo... ¡Yo no he muerto, chaval! Oye... Eso es mucho Eso es mucho Pero ¿por qué me dais personajes que domino 100% a la perfección? No... Ya estamos ¿Por qué me dais a mí? Un personaje que la ulti revienta tanto Soy nivel 6 con Lucy, me parece Yo no sé ni lo que soy con Humong de este ¡Hostia, te viene! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué, qué? ¡No! Esto se ha comido dos hostias, chaval Que ha flipado ahí la valla Eh, curame A ver, voy Buah, estoy listo Puta mierda el Ruka antes Oh, me las he apartado ahí ¡No! ¡Qué buena grime! ¡Madre mía, tío! ¿Y Gurdak? ¡Ah! ¿Dónde está? Desde luego No me extraña que nunca se vea una talla en el juego avanzado Es muy complicada de jugar Ahora me entiendes cuando la cojo yo Y muero como una mierda No es tan complicada No, no es complicada de jugar Lo que no tiene es survival No, es complicadísima de jugarla bien Porque si no es bueno Sobrevives Pues tengo un DPS Que es el más absurdo de los juegos Sí, no, no, no Me tengo un DPS que flipas Pero mira Al no tener el salto No, pero por ejemplo Y no tener No tienes nada tampoco Nada para evitar un misil Nada No hay miedo a rodar El espacio El espacio tuyo El espacio te da velocidad No, no, no Si te pones la maestría Te da un tornado alrededor Que no te dan las cosas Pues no lo llevo Ya lo sé Pues te he dicho que es muy llevas Imbécil A ver tío Krimi, ven aquí Porque no sé dónde estás Yo pegándoles tiros desde fuera Tengo problemas con este tonto de aquí En serio tío Se ha puesto en medio y se ha curado Eh, necesito que me ayudéis Compañeros Compañero Búscate la vida tío Está con la última El burrucan todo el rato Es que, es que, es que tíos Sois unos imbéciles ¿Estabais dos contra Jade? Y me dicen Búscate la vida Problemas tengo para sobrevivir Y no lo he hecho ni siquiera Con una Jade, ¿sabes? Mi madre que los parió A los 10 Ha muerto Que desastre No voy a escoger personajes Porque me estresan tío No pasa nada, está bien Lisa, ven aquí Corre, corre Escoja rápido Lisa, escoge campeones, va Mira, nos ha ganado Civis Civis Se llama Civis el tío Madre mía Va, ahora escoge Lisa Lisa Madre mía, 300 de puntuación la talla Esto que es Escoge Nadia Obviamente Pedales Necesitamos Tod Tod Tod